De lo nuestro, lo mejor. Décima promoción Barbison Dominicana. ¿Quién será la mejor entre las mejores? Las más bellas modelos del país en un despliegue de talento y hermosura. Viernes 8 de diciembre a las 9 de la noche en el gran salón del Hotel Sheraton. Disfrútalo con Monte Carlo, el auténtico placer de fumar.